que tal amigos de noticias como están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece la cantante suilén milanés cantante cubana que falleció el día de hoy domingo 30 de enero se sabe que amigos de lamentable esto como consecuencia de un endema cerebral informaron el instituto cubano de la música en un comunicado se sabe que ella tenía 50 años de edad estaba hospitalizada en el instituto de cuba donde fue atendida durante días por el referido padecimiento por decisión familiar su cadáver será cremado y velado en ceremonia íntima precisa el texto la artista también reconocida promotora de cultural es egresada de las escuelas de instructores de arte y de la escuela de música gimnasio cervantes y trabajó como vocalista en las agrupaciones adalberto álvarez y su son monte de espuma aries y texis de menta en 1999 emprendió su carrera como solista grabó varios discos y coloró con destacados cantautores como carlos varela y usa josé luis barba raúl torres y sus hermanas hay de y link milanes nosotros expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos ya que es una gran pérdida para la música para la gente de cuba latinoamérica toda la gente que sigue a esta gran cantante su hilén milanes bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo yo soy enterate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete!